Rosana Ruiz Santiago, una mujer oaxaqueña que estaba presa en el Estado de México luego de asesinar al hombre que la violó, salió libre tras nueve meses en prisión preventiva. La originaria de Pinotepa Nacional llevará su proceso en libertad. Un juez de control dictaminó que Roxana podía continuar su proceso penal fuera de prisión, señaló la colectiva Nos Queremos Vivas de Ciudad Nezahualcóyotl. El juez hizo énfasis en que el cambio en las medidas cautelares no deja en estado de indefensión a las víctimas u ofendidos, no prejuzga los hechos ni afecta sus derechos.